Antonio, pero tú no sabes que el Tigre se llevó dos millones de pesos. No, de dólares. 2 millones de dólares. I can't believe it, 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. ¿Cómo que se llevaron el bulto? Esa vaina no se va a quedar así, oíste. Esos jodidos dominicanos son unos jodidos tumbadores. Se van a joder todo, coño. Engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosas. Con todos los hierros, con los gambinos, la Universidad del Lombo. Enventirosas, but your hips don't lie, right? Dime si later tonight te paso a buscar y nos vamos por ahí. Si tu novio te tira, tú estás con tu amiga, mejor no reply. Bebe de todo. Todo lo que hacemos... ¡Gracias! ¡Gracias!